¡Ja, ja, ja! Estamos aquí para estudiar un golpe... ...en la casa de subastas más importante de todo París. Ahí enfrente vio Messi Polillac, director de la casa de subastas. Para acceder directamente a la casa de subastas, nosotros queremos llegar a las catacumbas de París. ¡Ja, ja! Anoche conocí a una mujer. La mujer de Polina. ¡No te detengas ahora en esas minucias, Roy, por el amor de Dios! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¿Qué tenemos? Un robo. Lo vamos a pasar teta. Raquel Murillo, Alicia. Los españoles cometieron un robo... ...con destellos de genialidad. ¿Quién quiere un amor confortable? Apostar... ...a todo o nada. Porque así es el talento español. Testigo. Lo importante es que la cuenta atrás acaba de empezar. ... 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